El rey David tuvo varias mujeres y con ellas muchos hijos. La Biblia registra los nombres de al menos 19 hijos y una hija. Desafortunadamente, algunos de estos hijos se hicieron conocidos debido a trágicos episodios. A pesar de ser un gobernante notable, David no fue inmune a los desafíos en su vida familiar y algunos de sus hijos enfrentaron destinos trágicos que sacudieron profundamente la vida de la familia real. En este video de hoy, hablaremos sobre la triste historia de cuatro hijos del rey David. Quédate con nosotros y conoce todos los detalles de esta tragedia en la familia real. Antes de eso, no olvides suscribirte al canal, darle me gusta y activar las notificaciones para recibir avisos sobre nuevos videos. La vida de David estuvo llena de desafíos, especialmente cuando se trataba de su familia. Uno de estos desafíos ocurrió cuando su hija Tamar fue violentada por su medio hermano Amnon. La historia de Tamar está registrada en el libro de 2 Samuel, capítulo 13. Tamar era una joven bonita y virgen, pero su vida cambió por completo debido a los planes de su medio hermano Amnon, quien estaba obsesionado con ella. Sentía un amor enfermizo por Tamar y pensaba que sería imposible conquistarla, ya que era complicado estar a solas con ella. Sin embargo, su primo Jonadab tuvo una idea maliciosa que terminó destruyendo la vida de Tamar. Jonadab sugirió que Amnon fingiera estar enfermo y cuando el rey lo visitara, le pidiera a su padre que permitiera que su hermana Tamar lo visitara y preparara un pastel. David envió a Tamar a la casa de Amnon para preparar la comida, sin saber de la trama. Cuando Tamar llegó al cuarto de Amnon para servirle, él le exigió que se acostara con él. Desesperada, Tamar suplicó que no la violentara y sugirió que pidiera su mano en matrimonio al rey para evitar una desgracia en la vida de ambos. Lamentablemente, Amnon no escuchó a Tamar y la violentó. Después del acto, Amnon sintió desprecio por Tamar y le ordenó que se retirara. Tamar, aún más desesperada, pidió no ser expulsada y esperaba que él se casara con ella para aliviar la situación. Sin embargo, Amnon la ignoró y la expulsó de su presencia. Tamar rasgó su túnica, esparció cenizas sobre su cabeza, cubrió su rostro y se fue a casa llorando. Al ver lo que sucedió, Absalón, hermano de Tamar, le preguntó si era cierto lo que Amnon había hecho. Aunque Tamar fingió que todo estaba bien, Absalón ya estaba planeando vengarse de Amnon. La angustia causada por el acto de Amnon alimentó un creciente odio en Absalón hacia su hermano. Después de este episodio, la Biblia no relata lo que sucedió con Tamar. Pero el hecho es que la actitud de Amnon desencadenó una serie de otros eventos trágicos en la vida de la familia real. Absalón tramó venganza contra Amnon y lo mató durante un banquete que organizó para los hijos del rey. Absalón era hijo de David con Maaca, hija de Talmai, rey de Jesús. Tenía tres hijos y una hija llamada Tamar, posiblemente en homenaje a su hermana. La vida de Absalón estuvo marcada por tragedias, comenzando con su venganza contra Amnon, lo que resultó en la muerte de su medio hermano. Después de la muerte de Amnon, Absalón huyó a Jesús y estuvo allí por tres años. David quedó profundamente conmovido, pero luego permitió que Absalón regresara a Jerusalén. Durante dos años, David no lo recibió y habló con él. Insatisfecho, Absalón buscó la ayuda de Joab para interceder por él y finalmente padre e hijo se reconciliaron. Después de la reconciliación, Absalón comenzó a conspirar contra su padre. Según se relata en 2 Samuel 15, Absalón hizo preparar una carroza con caballos y contrató a 50 guardias para formar su guardia de honor. Todos los días iba al portón de la ciudad, recibiendo a las personas que buscaban justicia del rey David y preguntaba acerca de su origen. Absalón afirmaba que la causa de la persona era justa y lamentaba que el rey no tuviera a nadie para escucharlos. Los recibía cariñosamente con un beso, ganándose así el corazón del pueblo de Israel. Cuatro años después, Absalón solicitó permiso al rey para ir a Hebrón a cumplir un voto hecho a Dios. El rey concedió el permiso, sin sospechar que Absalón estaba planeando tomar el trono. En Hebrón, Absalón envió mensajeros a todas las tribus de Israel, instruyendo que, al oír las trompetas, proclamaran su coronación como rey en Hebrón. Mientras ofrecía sacrificios, Absalón convocó a Itai, un consejero de David, para unirse a él, y con el tiempo, muchos otros se unieron a la conspiración, aumentando su fuerza. Un mensajero llegó a Jerusalén para informar a David que todo el pueblo de Israel se había unido a Absalón y que debían huir inmediatamente, o de lo contrario, sería demasiado tarde. El rey y su familia partieron de inmediato, dejando solo a diez concubinas para cuidar del palacio, mientras que Absalón y una multitud de seguidores entraron en Jerusalén. Absalón tomó una acción que mostraba falta de respeto hacia David, involucrándose con las concubinas de su padre a la vista de todo Israel. Aitofel también planeó perseguir y matar a David, pero Absalón decidió buscar el consejo de Husay, un amigo leal de su padre. Husay aconsejó a Absalón que reuniera un gran ejército y liderara la búsqueda y destrucción de David. Los hombres de Israel prefirieron seguir el consejo de Husay, ya que Dios había decidido frustrar los planes de Aitofel para impedir el éxito de Absalón. Husay era leal a David y le advirtió sobre los planes de Absalón, permitiéndoles prepararse para la batalla. David, siguiendo el consejo de sus hombres, decidió no participar en la batalla, considerando que su vida era demasiado valiosa para arriesgarla. Sin embargo, el rey ordenó que fueran bondadosos con Absalón durante el combate. Absalón se encontró con algunos hombres de David e intentó huir montado en una mula, pero quedó atrapado por la cabeza entre las ramas de un gran árbol. Un soldado de David informó de este incidente a Joab, quien preguntó por qué el soldado no había matado a Absalón. El soldado respondió que no lo haría ni por mil piezas de plata, ya que había escuchado las órdenes del rey de no hacerle daño a Absalón. Joab, desobedeciendo las órdenes del rey, atravesó tres lanzas en el pecho de Absalón, y luego, diez escuderos de Joab lo rodearon y lo mataron. Así murió Absalón, hijo de David. Adonías fue el cuarto hijo del rey David. Se hizo conocido en la Biblia por su intento de tomar el trono de su padre. Su historia está registrada en el libro de primeros reyes, ofreciendo una narración intrigante de los desafíos involucrados en la sucesión real en Israel. Adonías nació en Jerusalén durante el reinado de David y era hijo de una de las esposas del rey. Después de la muerte de sus hermanos mayores, se convirtió en uno de los posibles sucesores al trono. Sin embargo, David, instruido por Dios, ya había elegido a Salomón, su hijo con Betsabé, como su sucesor. A pesar de la decisión de David de que Salomón sería el próximo rey, Adonías, respaldado por personas influyentes, decidió proclamarse rey incluso antes de la muerte de su padre. Esta acción desafiante llamó la atención de los líderes, sabios de Israel y de David. Según el libro de primeros reyes, Adonías conspiró en secreto con Joab, el comandante del ejército, y con el sacerdote Abiatar para apoyar su usurpación del trono. Organizó un banquete al que asistieron sus hermanos, hijos del rey, y algunos oficiales importantes de Judá. Sin embargo, no invitó a Salomón, el hijo elegido por Dios para ser el próximo rey, ni al profeta Natán, Benaya y la guardia personal, quienes no apoyaban a Adonías. Al enterarse del banquete, Natán advirtió a Betsabé sobre el plan de Adonías e instruyó a actuar rápidamente. Betsabé fue a ver a David, y lo informó sobre la conspiración, diciendo que Adonías se había proclamado rey. David tomó medidas inmediatas para asegurarse de que Salomón fuera reconocido como el verdadero rey. Convocó a los sacerdotes, profetas y oficiales de su reino para una ceremonia pública en la que Salomón fue ungido como rey y declarado sucesor de David. La noticia de la coronación de Salomón llegó al banquete de Adonías, causando pánico entre los invitados, que se dispersaron temiendo por sus vidas. Adonías corrió hacia la tienda sagrada y agarró las puntas del altar, suplicando a Salomón que no lo matara. Salomón decidió perdonarle la vida, pero advirtió que cualquier deslealtad resultaría en su muerte. Algún tiempo después, Adonías pidió permiso a Salomón para casarse con Abisag, una joven que había cuidado al rey David en su vejez. Salomón interpretó esta solicitud como una amenaza a su autoridad y al reino de Israel. Ordenó a Benaya, uno de sus comandantes, que ejecutara a Adonías. La decisión de Salomón de matar a Adonías probablemente se debió al hecho de que Abisag, aunque no había tenido relaciones íntimas con David, era vista por el pueblo como una de sus esposas. La solicitud de Adonías representaba una afrenta directa al nuevo rey, ya que tomar a las concubinas de su padre fue visto por Salomón como un intento de reclamar el trono. Por lo tanto, Salomón decidió eliminar cualquier posibilidad de conspiración ejecutando a Adonías. Y así fue el trágico final en la vida de otro de los hijos de David. Estos trágicos destinos de sus hijos fueron fuentes de gran aflicción y sufrimiento para David, como padre. Ciertamente experimentó la angustia de ver a sus propios descendientes involucrados en acciones dolorosas y destructivas. La violencia sufrida por Tamar fue un evento terrible que sacudió profundamente a la familia. La muerte de Amnón causó aún más tensión y conflictos entre David y sus hijos. El intento de Absalón de tomar el trono de su padre creó divisiones y un ambiente de rivalidad en el reino. Y Adonías, siguiendo los pasos de su hermano, también ambicionó el trono, pero encontró un destino fatal. David, a pesar de haber sido un gran rey y ser llamado un hombre según el corazón de Dios, no estuvo exento de tragedias y desafíos. Esto nos muestra que incluso las figuras más importantes de la Biblia están sujetas al dolor y al sufrimiento. Y también nos enseña que sólo Dios, quien creó los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos, es perfecto. Espero que hayas disfrutado conociendo un poco más sobre la historia de los hijos de David. Quiero conocer un poco más de ti. Deja aquí en los comentarios desde qué país estás viendo. Y no te olvides, suscríbete al canal, dale me gusta y nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.